El gobierno central no tuvo el apoyo de todas las autonomías en la interterritorial de salud, pero hoy lo ha hecho oficial. Se han publicado en el BOE las nuevas restricciones. Son, dicen, de obligado cumplimiento para todo el país. La policía controla los nuevos aforos y horarios en Castilla y León y en Burgo se enfrentan por segundo fin de semana consecutivo a peleas entre jóvenes. Esta que ven acabó anoche con tres detenidos por desobediencia y resistencia a la autoridad. Muy buenas tardes, primer fin de semana con un nivel menos en la situación de alerta en Castilla y León. Ahora en el nivel 2 se relajan las medidas, aunque con cierta discordancia respecto a las que se publican en el BOE. Hoy desde la Junta el mensaje es que ellos no creen en las imposiciones unilaterales. Piden diálogo. Lidia Bartolomé. Sí, esta misma mañana el consejero de la Presidencia ha hecho un llamamiento al gobierno central para pedir consenso con las comunidades autónomas. Ángel Ibáñez también pide tranquilidad a los castellanos y leoneses y recuerda que sigue vigente el acuerdo de la Junta que regula los niveles de alerta. Poco a poco vuelve el movimiento a las agencias de viajes que abren sus puertas con más ganas incluso que los clientes que quieren irse de vacaciones. Se van haciendo contrataciones y el viajero quiere ahora seguridad. Ahora casi todo el mundo coge un seguro que te cubra todas esas coberturas del tema del COVID. Prolongación de estancia, un positivo o una cuarentena por contacto con algún familiar o algún amigo que no te permita ir al viaje en fecha. Acuerdo histórico de los ministros de Finanzas del G7. Se establecerá un impuesto de sociedades mínimo del 15%. Esto evitaría que las grandes empresas consigan sortear el pago de sus tributos. En pleno confinamiento el año pasado se puso en marcha en Ávila una iniciativa para acompañar a los mayores que se sintieran solos. A día de hoy han creado toda una red. Empezaron hablando por teléfono cuando era de lo poco que se podía hacer. Mayores que ayudaban a mayores en soledad. A día de hoy ya se han puesto cara y han establecido relaciones que han sido salvavidas. Sobre todo hay que saber escuchar. Porque hay gente que le cuesta mucho trabajo exponerse. Energía y ánimo. Y que cojan ilusión por la vida. Que me está cambiando. Me está costando, pero me está cambiando. Ellas se han convertido en faros en la tormenta para muchas personas. Tienen más peligro del que parece. Los filtros que se utilizan a la hora de hacerse una foto pueden provocar la llamada dismorfia de selfie. Fijarse el objetivo de tener unas facciones parecidas a las que ponen de manera artificial nuestros teléfonos.